Música Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario de este dia Una edicion digamos que especial Porque ustedes me lo han pedido en las ultimas horas Asi es, muchos me han estado comentando Lo que acaba de suceder hace poquito tiempo Que es el pleto epico entre Pepe Aguilar Y Nathanael Cano Con una embarrita de escorpion dorado Asi es muchachos, que paso? Aqui se van a enterar de toda la verdad Porque si, de aqui salio y les voy a decir De donde viene, que se malinterpreto Que hubo de desinformacion en el camino Porque ya se hizo un chisme cacheton Asi de vecindad wey, de preparatoria Pero tambien es producto de la pandemia Como que estamos buscando con quien pelearnos Ya cualquier cosa estamos asi super sensibles Y nos encabronamos por todo Como que no tenemos muchas cosas que hacer Entonces nos buscamos un pasatiempo y pelear Es uno de los pasatiempos favoritos del mundo entero Pero para entrar directo al tema A ver, para quien no sepa Digamos que el pleito medular es que Pepe Aguilar le tiro mierda A los corridos tumbados Eso se dice Pero no es precisamente real Y aqui se los voy a comentar Y aqui se los voy a mostrar Ojo, yo no los quiero convencer Solamente les voy a enseñar La informacion sin editar Para que ustedes vean el desmadre que se hizo Fue una edicion que se hizo Del escorpion al volante con Pepe Aguilar En donde manipularon la pregunta Y la respuesta E hizo que Pepe Aguilar dijera Que los corridos tumbados Era basura, era musica pincha Era musica chafa Cosas asi Los corridos tumbados Has visto esa madre we Lo que esta pasando ahorita Con la musica mediocre y chafa y pinche Va a generar Que venga Una bonanza De artistas Y que Uno de los exponentes principales De este movimiento musical Natanael Cano Se encabronara Y le tirara con todo A Pepe Aguilar Pendejo la verga Pinche vato Pendejo Ahí les va Porque digo que No dijo Pepe Aguilar Eso que ustedes vieron Que dijo Independientemente de lo que yo explique Y vaya desglosando aquí Ustedes vayan al video original Eso es lo padre del internet Es lo chingón del internet Lo que dijiste Lo dijiste Y te chingaste ¿No? Y lo que no dijiste Pues aunque le quieran arreglar Ahí esta lo original Vayan al video original Ahí les dejo exactamente El minuto Y el segundo En el que el escorpion dorado Hace la pregunta Y Pepe Aguilar Da la respuesta A ver ahí te va wey Algo que Que tiene que ver Que a mi me ha sorprendido En los últimos meses Años Los corridos tumbados Si ustedes van A ese video original Yo como escorpion dorado Le pregunto Pues vamos a hablar Como de música en general Sobre las nuevas tendencias Etcétera Etcétera Y yo como escorpion dorado Le pregunto Que que opina Acerca de los corridos tumbados Que el escorpion dijo Que le parecen muy cagados Que significa eso Por si hubiera alguna duda En términos chilangos Algo que esta muy cagado Es que es algo Que esta muy divertido Es algo que esta muy chingón Es algo que esta muy entretenido Tu verdes claro No mames wey Esta bien cagado Tu que opinas Y es una pregunta Totalmente Válida y cierta Yo estoy sumamente intrigado Con los corridos tumbados Desde que me metí Como mas de lleno Hace mas o menos Como un año Cuando vi muchos de esos grupos En el escenario Ahí en los premios De la radio Me parecieron geniales Visualmente Y musicalmente Todo lo que estaba sucediendo Era una combinación De muchas cosas Que me pareció Muy muy chingón Y desde entonces Es mas Hasta me deberían de dar Así El nombramiento oficial De promotor De los corridos tumbados En todo el planeta Porque cada vez que yo hablo Con gente Sobre todo de México Que vive en el centro De México para abajo Y con otros amigos Que se dedican A otro tipo de música A otro tipo de géneros Yo les muestro Los corridos tumbados Les digo Wey está poca madre esto Vean esto Es una cosa rarísima Porque vean como se visten Vean las Escuchen las líricas Las letras La música Que se le pone El estilo Que ellos imponen Visualmente Es una combinación Brutal Y está poca madre Y por eso Les está yendo chingón Porque a la altura De la historia musical Del mundo en que vamos Hoy en día Es bien difícil Sorprender Los corridos tumbados Han sabido sorprender A la escena musical Y está cañón Y a todo el mundo Se lo platico Y realmente me interesa Saber la opinión De los demás De otros músicos Por ejemplo Pambo Una amiga Se dedica a hacer más pop Le mostró Los corridos tumbados Le encantó Y se intrigó Por este tipo de grupos Etcétera El punto El punto es que El escorpión le pregunta ¿Qué opinas de los corridos tumbados? A Pepe Aguilar Yo me voy a atrever a decir algo Yo creo que cuando Le pregunté a Pepe Aguilar Eso Pepe Aguilar No le quedaba claro Que era un corrido tumbado Y entonces Que me contesta Esto es sin edición alguna Algo que Que tiene que ver Que a mi me ha sorprendido En los últimos meses Años Los corridos tumbados ¿Has visto esa madre Que salen los güeyes Aquí vestidos De Gucci Chupando En el escenario Hablando de mota Y de Los corridos verdes Claro No madre Están bien cagados ¿Tú qué opinas? Yo creo que son parte De la evolución De la música Y así como En la evolución De las especies La selección natural Se va a encargar De hacerlo La selección natural Se va a encargar Hay cosas que duran Más que otras Pero si te digo algo Cuando yo crecí O sea Se admiraban a los artistas Porque hacían algo Extraordinario Que nadie podía hacer Si para hacerlo Te tenías que chingar Años Y tenías que tener Verdaderamente talento Ahorita que chingados Güey La verdad Te lo juro Todo suena igual Con todo respeto Todo es Dios Está chingón Y por algo Está pasando Pero si me cuesta Mucho trabajo Admirar a un güey Que le sabe A un programa De computadora Yo la verdad Admiro un cabrón Que se chingó Tres años Tocando un instrumento Que se chinga Disciplinadamente Componiendo rolas Llámame viejito Chavo ruco Lo que tú quieras Pero para realmente Admirar un cabrón Pues tiene que tener Algo que admirarle Güey No nada más Que sea famoso Pepe Aguilar Que está contestando Que está respondiendo Como que Escucha esa pregunta Y se va por otra parte Y empieza a hablar De los DJs Pero si me cuesta Mucho trabajo Admirar a un güey Que le sabe A un programa De computadora Empieza a hablar Como tal De la música electrónica Y empieza a decir Que a él Personalmente No le gusta Y no considera Y no admira A una persona Que crea música Basado en un programa De computación Esa fue la respuesta Se fue para otra parte No respondió directamente Pues porque No tenía Yo creo En ese instante Elementos para Poder opinar De la música Específica Que yo le había preguntado Entonces se fue Con un tema general Y empezó a hablar De la música Moderna De la música electrónica Ahora se van a encabronar Los DJs Pero bueno Esa es la opinión Es lo que Él cree No le causa admiración A alguien Que hace música Que hace música Con computadoras Con la tecnología Digamos Obviamente También le podrán Argumentar Que tiene toda Una métrica Y un sistema Y un beat Y que se debe De tener muchos Conocimientos musicales Y no solamente musicales Sino de programación Eso es otro tema Es aspecto para más adelante Pero ahorita Lo que les estoy diciendo Específicamente Es que Él estaba hablando De eso Y sigue hablando Y sigue desarrollando Su respuesta Y de repente Habla también En términos generales Sobre la música chafa Y pinche que existe En el planeta entero Sin decir ningún género No dijo música electrónica No dijo rock No dijo rap No dijo corrido tumbado No dijo nada Dijo la música chafa Y pinche Siempre ha existido Y él se refería a esa Sin especificar un género En específico Esta madre que está pasando Ahorita con la música Mediocre Y chafa Y pinche Va a generar Que venga Una bonanza De artistas Y que eso va a provocar Que mucha gente talentosa Haga música De mejor calidad En su perspectiva Eso es lo que Respondió Sin embargo Volvemos a los momentos De pandemia Y de ocio A alguien se le ocurrió La buena idea De hacer una edición En la que el escorpión dorado Preguntaba de los Corridos tumbados Y le pegaron Inmediatamente la respuesta Diciendo que era Música chafa Y pinche Y etc Entonces Se encendió Las redes sociales Le llegó ese fragmento A diferentes Exponentes De los Corridos tumbados Y se encabronaron Con toda la razón Porque si ven eso Y piensan que así fue En realidad Pues te emputas Que alguien está hablando mal De tu música Que alguien está hablando mal Del género Que le estás entregando Tu vida Los corridos tumbados ¿Has visto esa madre? Lo que está pasando ahorita Con la música mediocre Y chafa y pinche Va a generar Que venga Una bonanza De artistas Y creo que tiene que ver Con temor a equivocarme Vuelvo a decirlo Con temor a equivocarme Tiene que ver Por ejemplo Con un programa Que se hizo Un programa de espectáculos Ojo Paréntesis El video de Pepe Aguilar Con el escorpión dorado Lo grabamos O lo subí El 21 de febrero De este año Estamos a la mitad De mayo Y ahorita explota Este desmadre El punto es que Hay un programa Donde hay muchos amigos míos O buenos cuates Somos brothers Así que nos vayamos Juntos a las fiestas De los niños Y todo Pero nos llevamos muy bien Se llama El Mameluco Está en Los Ángeles Y de repente Pasan ese fragmento Editado En donde está manipulado Entonces Aquí hablo específicamente De mi amigo Zaid Zaid comenta algo Basado en lo que está viendo Lamentablemente Les metió en el pie Muchachos Porque alguien de su producción Les editó el video Para que ustedes Dieran una opinión Basado en esa edición Que les estaban mostrando Cuando esa edición Está manipulada Los corridos tumbados ¿Has visto esa madre güey? Lo que está pasando ahorita Con la música mediocre Y chafa y pinche Va a generar Que venga Una bonanza De artistas Los corridos tumbados ¿Has visto esa madre güey? Que salen los güeyes Aquí vestidos de Gucci Chupando en el escenario Hablando de mota Y de Los corridos verdes Claro No mames güey Están bien cagados ¿Tú qué opinas? Yo creo que son parte De la evolución De la música Y así como En la evolución De las especies La selección natural Se va a encargar De hacerlo La selección natural Se va a encargar Hay cosas que duran Más que otras Y totalmente tergiversada Para que Pepe Aguilar Le haya tirado mierda A los corridos tumbados Y entonces ahí Dicen Ya quisiera Hacer muchas colaboraciones Con estos cuates De los corridos tumbados Porque tienen Un chingo de visitas Y en streaming Están cañoncísimos Todo eso es verdadero Perfecto Señor Pepe Aguilar Los corridos El día de hoy Representan En streaming Representan En ventas Y representan En llenos de lugares Mucho más de lo que Representa desafortunadamente Su música Pero criticaron A Pepe Aguilar Porque dijo algo Que no dijo ¿Me explico? Voy bien o me regreso Y si no me están creyendo Todavía lo que les estoy diciendo Vayan al video original Donde no se puede manipular Donde lo que se dijo Se dijo Ese es el desmadre Que está pasando Y después Y después también También me quisieron Ahí embarrar Porque obviamente Se empezaron a insultar Natanael Empezó a decirle A Pepe Aguilar Que se callara Que bueno ¿Para qué lo repito? Ahí está Ahí está todo lo que dijo No voy a poner Ninguna palabra en su boca Pendejo a la verga Pinche vato Pendejo Tuve que hacer este live yo Porque no tiene internet Así que alguien dígale Que son los corridos tumbados Entonces si no sabes Que son los pinches Corridos tumbados ¿Para qué estás abriendo El puto cico animal? ¿Para qué estás diciendo Güey? ¿Qué palabras dijo? No me acuerdo Pinches Pinches Güey, espérate Es que Es que O sea, no nos puedo tirar Más mierda ¿Me entiendes? O sea, usó las palabras Más corrientes Que puedes usar Y Pepe Aguilar Se defendió diciendo Güey, no sé ¿De qué está pasando? No sé qué está pasando ¿Qué son los corridos tumbados? No sé ni quién es Natanael Y pum, pum, pum Sí, es un desmadre Hay un joven Que canta música De esa que dicen ¿Verdad? De corridos tumbados ¿Qué pensó Que estaba hablando de él? Ok ¿Qué tan poca autoestima Tienes que tener Para cuando un güey dice Se debe de dejar De hacer música Pinche y chafa Piensen Piensen que estás Hablando de ti Con dimes y viretes Y de repente Me empezaron a llegar Este Algunos comentarios A mí también ¿Qué onda? ¿Qué opinas de eso Que le dijeron a la escorpión? De todos los insultos Que recibió La chinga, no Al escorpión no lo insultaron Natanael Le dijo a mi personaje Le tiró dedo Y le dijo Que era corriente Algo así El escorpión dorado Es una mierda De persona Es lo peor Que le pudo haber pasado Al mundo entero Al internet entero Pero resulta que es un personaje Justamente Que a eso se dedica A parodiar Todos los haters Y todos los troles Y los güeyes Que no les parece nada Y habla de la peor manera De todo mundo Y si le quieres mentar la madre Al escorpión dorado Be my guest Puedes hacerlo Las veces que quieras Porque para eso es el personaje Es un punching bag Es una catarsis Y un día seguramente Te lo vas a topar Otra vez Porque ya nos vimos En los premios de la radio Los premios de la radio Te saludé Te acuerdas que estabas Medio cansadito Y estabas después de cantar Te fuiste a sentar Te saludé Y todo chido La próxima vez que te veas Sabes que va a pasar Te voy a saludar igual wey Porque yo creo que En esta vida está más chido Tener O sea Tirar buen pedo wey Si no vamos a ser Grandes amigos Con todas las personas Que nos topamos en la vida Por lo menos tirar buena onda Y para muestra Ese video de los premios de la radio Y para muestra Todo lo que he hecho O sea Yo soy super fan Por ejemplo De Grupo Firme wey Grupo Firme me parece Boca madre Porque se divierte Me encanta la gente Me caen muy bien Ahí los conocí En los premios de la radio También está bien chido Y después en mi programa De nos cayó la noche He tenido la oportunidad Que me dejen hacer Lo que se me pega La gana En cuestión de invitados Entonces lo mismo Ha cantado gente de pop De rap De rock De corridos tumbados De regional mexicano Han tocado todos los géneros musicales En nos cayó la noche En el programa de televisión Que tengo en Los Ángeles Porque yo lo permito Porque yo lo quiero así Porque me encanta La variedad musical Que existe en el mundo Y eso va a seguir pasando Entonces Las puertas Y mi escenario Y mis plataformas Aquí en mis canales Y en mi programa de televisión Siempre va a estar abierto Para ese tipo De expresiones musicales Bienvenidas sean Luego empezó a decir Que le tira mierda A otros mexicanos Pepe Aguilera Ni siquiera estaba hablando De nacionalidades Jamás Jamás mencionó Una sola nacionalidad Si me atreviera yo A ser adivino Estaba hablando De gente de música electrónica De otro país De Estados Unidos Específicamente Que hacen música original Los DJs Los exponentes De la música electrónica Basado en estos Programas de computación Entonces ni siquiera Estaba hablando De los mexicanos Estaba bien raro Lo que les quiero dejar De moraleja Es que no se dejen Engañar No opinen A lo wey En chinga Calientes Encabronados Porque esto Esto que está pasando Es un chisme Estúpido Y totalmente idiota Que vale madres Que no tiene trascendencia Para nada en la vida Ni musicalmente Le va a afectar A Natanael Ni al Pepe Aguilar Ni al escorpión dorado Ni a tu vida Nada más que nos gusta El chisme Nos gusta echar desmadre Pero que sirva de lección Porque para cosas Más importantes Como nuestra familia Como nuestros amigos Como las decisiones De nuestro país Si son trascendentes Las formas Los contextos Y la manipulación De las cosas Que nos llegan Directamente a nuestros ojos O nuestros oídos No se dejen engañar Revisen antes de opinar Porque esto Como se los digo Es una tontería Pero hay cosas Que si pueden ser graves Y nosotros Nos vamos de bruces Nada más Porque estamos Encabronados o calientes Y opinamos Sin estar bien enterados Sin hacer una pausa Y decir No me querrán manipular Alguien me estará Metiendo el pie Para que me empute A lo wey Deténganse Eso le pasó a Andrés Manuel Hace poquito Con lo de las estampitas Muchas personas Empezaron a decir No Andrés Manuel Quiere combatir el coronavirus Con estampitas No es cierto wey Lo dijo el escorpión dorado En un video Manipularon esa edición Tendrá muchos errores Andrés Manuel Porque todos tenemos errores Pero ese específicamente Eso se lo chingaron Él sacó las estampitas Respondiendo a otra pregunta No sobre el coronavirus Y el COVID No Él estaba respondiendo a otra cosa Y le adjudicaron Que él contestó Lo de las estampitas En ese contexto Esa es otra historia Pero es el ejemplo Que les quiero dar Es otro de los ejemplos Que les quiero dar Para que vean Como es fácil Manipular O dejarse manipular No lo permitan Está en sus manos Pues eso es lo que Les quería decir Espero que Les haya gustado este anecdotario Gracias por permitirme Siempre compartir con ustedes Y si tienen alguna otra duda En la vida Y en el amor Síganme preguntando Que con gusto Lo responderé Y les mando un abrazo A todo el mundo Abrazos No balazos Diremos buen pedo Así de sencillo La vida es tan corta Y en este mundo O sea Ya güey Los quiero un chingo Por favor Coméntenme Díganme que otro anecdotario Les gustaría saber Y conocer Aquí en este canal Abajo En la cajita de comentarios Déjenme las sugerencias Para los próximos anecdotarios Les late Muchachos ya lo saben Síganme en las redes sociales Pónganle like Compartan este video Pásenla chido Nos vemos en el sitio Bye Chau Chau